87.6 Buenos días, todo bien, empezamos fuerte y sorpresa como la que nos ha dado Hi-Fi Rush, que ya hablaremos de ello, más adelante. Por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Hi-Fi Rush, tenemos el título del episodio, entonces, ¿no? ¿Cómo era? Porque hemos dicho 3 o 4, Pixel Hi-Fi. Hi-Fi Pixel. Pixel definido, altamente definido. Altamente definido. Bueno, ¿qué nos traes para empezar? Pues te traigo eventos, te traigo sorpresas y te traigo malas noticias. Malas noticias, no. No me gusta traer malas noticias, pero de vez en cuando también las tengo. ¿Qué ha pasado? Nada trágico, o sea, nada trágico de manera personal, de manera humana. Ah, vale, vale. Que eso, por lo menos te agradecer, que bastantes desgracias tenemos ya, pero sí algo digital o tecnológico. A nivel global. A nivel global. Planetario, ¿no? Multiversal. Bueno, pues luego nos cuentas la mala noticia o la quieres soltar ya, tú mismo. No, no, pues poquito a poco. Poco a poco. Bueno, empezamos con lo que tú me vas viendo. Primero lo bueno. Tú me vas viendo. Primero lo bueno. Lo bueno es que seguimos aquí, otro día más. Que no es poco. Otro viernes más en Candil contigo y pasándolo súper guay. Pues igualmente. Tiene que ser y nada. Siempre deseando prepararme de estas veces que cuando vas a trabajar y dices, uf, te da pereza, te queda la cara. No, no, yo cada vez que tengo que venir aquí me despierto mi cafelote y me lo preparo todo y tengo muchas ganas, ¿eh? Fíjate que no te lo he dicho nunca, más que nada para que no se te suban los humos, pero yo estoy deseando que llegue este momento porque aportas tranquilidad, buen rollo, además de caña y mucho movimiento y gamificación total, pero sí tranquilidad y buen rollo. Y eso que siempre es muy nervioso, pero no, no. Es verdad, es que es contraste, pero estamos... Creo que me lo dicen los chicos cuando hago los eventos, que yo soy una esponja del nervio. Sí. Me absorbo todo el nervio, me lo como yo. Te lo quedas tú. Me lo quedo yo y ellos pues van tranquilos. Hombre, si está Joaquín aquí, esto va a salir. Bueno, traemos además para hincar un poquito el diente, primer evento, aquí muy cerquita, ¿no? Sí, además, bueno, un evento nuestro, colaboramos, pero un honor y la verdad es que hace un ratito estábamos hablando porque montamos el... Montamos lo nuestro ahora mismo, dentro de un rato, y bueno, es que vamos al Palacio de los Juegos Mediterráneos, creo que lo he dicho bien. Olé, olé. La Media Maratón, una colaboración con, bueno, nosotros con Ego Sport Center que llevamos pues desde hace tres años colaborando con ellos, haciendo el campo de verano, cumpleaños, actividades, torneos, y bueno, que tenemos una salita allí en el propio Ego, de hace ya tres años, una sala de videojuegos bastante, bastante chula. Propia, ¿no? Sí, sí, propia, propia. Bueno, ellos la usan cuando me piden permiso, oye, que tenemos que hacer ningún problema. Y nada, pues haciendo nuestras cositas, y nada, me dijeron de colaborar con ellos haciendo algo. Tuvimos una reunión allá por noviembre y decidimos poner música de aquí, de Hi-Fi. Sí, de esta que está sonando. Ponemos el Jack Dance. Por ejemplo. Y Realidad Virtual. La verdad es que mucho un esfuerzo titánico porque mucho una inversión bastante fuerte a Arcade B en esta temporada, sobre todo en Realidad Virtual. Antes tirábamos con PlayStation VR y tal, que de hecho en febrero vamos a tener la VR2 de Sony, vamos a hacer otro esfuerzo, que lo tendremos ya en Expo B. No quiero adelantar nada. Pero en partida ya se ha adelantado poquito. He hecho, soltado, como os dice, una pildurita, ¿no? Esto, esto, la pildurita. Ahí queda. Y nada, vamos a tener un entre 4 o 5 Oculus Quest, que no es moco de pavo, nadie en los eventos en los que he estado ha tirado de tanto poderío virtual. Y pondremos un par de experiencias de montaña rusa, Big Saber, todo también. ¿Montaña rusa? Montaña rusa. Toma ya. Montaña rusa con dinosaurios, en el desierto, intentaremos, si me piden algo de miedo lo haremos. Qué bueno. Después Big Saber, otro juego musical, como tiene que ser, y el nuevo, la novedad, que es el Richie Splank, que es una experiencia en la que te suben encima de un edificio y tienes que pasar por una tabla y caer lo mejor posible. No, no, no caerte, lo que pasa es que están mis compañeros que van a estar con nosotros, que estarán, bueno, mi compi Vizcaíno, Iván y Zoe, que van a ver, que siempre están con nosotros, y tienen la orden de hacerte el empujoncito para hacer como que te caes. Si miras los vídeos en internet de Richie Splank, hay gente que se estrella contra la pantalla, se cae el suelo, se rompe en brazos, pero llevamos desde noviembre haciendo esto, y entre Ego y nosotros, Arcade Beat, vamos a poner unas colchonetas de 3x3, unas colchonetas bastante gordas, seguridad y todo, para que lo único que te pase es que te caiga y te lo pases de lujo. Correcto, correcto, o sea, todo calculado, seguridad. Encima quieras caerte, o sea, que quieras caerte, que oye, en ocasiones mola, ¿eh?, caerse. Sí, además que es muy divertido, lo hemos probado ya, hemos hecho la caída y, claro, somos colchonetas y la verdad es que la experiencia es muy bonita y lo vamos a pasar muy bien. El sábado y el domingo, 4 y 5, si no me voy mal. Sí, sí, este sábado, mañana 4 y el domingo. Sabes que el sábado empezaremos a las 4 con la recepción de los dorsales, en las carreras infantiles, con los peques y después el domingo que estaremos allí por la mañana en la propia carrera para los que estén esperando a los compañeros, a los amigos, los que terminen rápido, los que se cansen porque se vengan con nosotros y echen un ratito agradable. Vamos a entrar a Flyers porque vamos a hacer una oferta que en nuestros cumpleaños tendrá un 10% de descuento, exclusivo en la media maratón y nada, el que recoja el Flyers por lo presente pues tendrá un 10% en nuestros cumpleaños de la sala gaming. Toma ya, con Arcade Beats que tira la casa por la ventana. Estamos con un montón de cumpleaños, hoy tenemos dos cumples, mañana tenemos tres cumples, aparte de nuestra colaboración con Altea, que vienen los chicos, han renovado otros dos mesecitos más, se lo pasan muy bien. Tenemos ya 10 chavales que se lo pasan geniales, que de hecho ahora le tengo que pasar la lista de juegos porque yo tenemos un grupo, me dicen los jueguecillos que quieren, yo se los pongo, les enseño fotos y hay una simbiosis bastante chula. Qué bueno, qué bueno, implicado en lo social también, claro, marca de bits. Más que ya uno de los, dos de los chicos que están allí ya son monitores míos, uno ya lleva tiempo y otro va a empezar ahora con nosotros, Jorge, que va a estar haciendo las prácticas en Ejido Game y nada, vamos a ver, va a estar en la zona Pokémon y está ilusionísimo. De lujo. Pues un abrazo para ellos también, naturalmente. Sí, claro que sí. Y más cosas, más cosas. Pues Ivernum, Ivernum, que lo tenemos aquí, no de videojuegos, juegos de mesa, pero también muy ligado, estrechamente ligado a los videojuegos. Y nada, que tenemos Ivernum el día 12, el domingo, que va a ser una jornada completa e ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Juegos de mesa, porque van a estar con nuestros amigos, tienda, amiga, porque aquí somos amigos, no somos rivales, van a estar con nosotros. Pipar, que va a colocar la ludoteca y va a hacer algunas masterclass de algunos juegos. Nuestra amiga Jessica, que viene de la zona de Ejido, de la zona del poniente, que va a poner un torneo de Pokémon de cartas. Trading Card Games, ¿qué más? ¿Qué más? Pues Arcade Biz, que pondrás también ludoteca. ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? ¿Qué más cosas? A ver, no te despiste. No, no, yo no me despisto. Puzzles, juegos de madera, croquinoles, fútbol chapa. Y bueno, un montón de van, vamos a pasar una jornada muy divertida, mucho juego libre, porque la gente, me estoy dando cuenta que obligarle a hacer torneo se agobia mucho. Entonces lo que vamos a hacer, mucho juego libre, mucha ludoteca, que cojan un juego, se pongan a jugar, el que quieran, juegos rápidos, juegos más elaborados, que quieras tu RIS, que quieres tu Parchí, que quieres tu Dominó, que quieres tu Catán. Bueno, pues lo va a tener allí, y vamos a estar nosotros para ayudar. Y bueno, yo creo que va a ser una jornada muy divertida. Seguro, seguro. La cuarta jornada, ya que hacemos así, y si son unas cuartas jornadas, es porque han tenido éxito. Seguro que sí. Multiusos, ¿no? Multiusos, hay que se me olvida. Teatro multiusos, el día 12, desde las 10 hasta las 7. Todo el día. Y todo el día. Uno de los únicos eventos que usamos todo el día. Va a ser una jornada nada más, vamos a estar todo el día más bien, porque estás haciendo un puzzle de 500 piezas, de 2000. Necesitas tiempo, quieras o no, tu tiempecito, ahí. Te coges tu bocata, tu café, te puedes poner allí, te lo tomas y... Espectacular. El segundo domingo de febrero, aquí en Puerto de Almería. Sí, sí. O sea, que otro evento más, segunda semana. Sí, señor, en la casa, en una de las casas de Arcade Beats. Y después ya vendremos la semana siguiente, el 18-19, Heidogain, que ya hablaremos de eso. Sí, sí. Que eso te vamos a hacer un programa especial. Gamificando el Poniente también, ¿eh? Gamificando el Poniente y es que es donde me lleven. Y más cosas que te tengo que decir. Hoy mismo he cerrado otra cosita en Almería. Dime, dime, ¿qué cierra? No, 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 no puedo. Otra colaboración, igual que hemos hecho con Ego esta vez. Vale. Lo hemos hecho, no sé si se puede decir, policía, con la voz de Almería. Sí, hombre, claro que sí. Claro que sí. Hacemos muchas cositas con ellos y hemos cerrado un acuerdo muy bonito y ya lo diremos. Ole, espectacular. Muy virtual, otro acuerdo muy virtual. Súper virtual, ¿no? Muy virtual, ya hablaremos. Ole ahí. ¿Más cosas? Pues cosas, ya vamos directamente a los... ¿Dice la chunga? A nuestro... ¿Vamos con la chunga? Sí, lo vamos a relacionar. Venga. Porque la buena noticia es que ha salido un juego, por sorpresa, la semana pasada, el Hi-Fi Rush, que es de lo que estamos escuchando la musiquita. Sí, señor, mira, tengo otra por aquí, otro disco. Más que, ¿has visto la banda del sonora espectacular con Lickin, Paz, un montón de bandas, grupos... Estamos tirando del tracklist. Sí, sí. Dime tú, porque tú tienes la traslía ahí delante. Sí, lo tengo por aquí. Mira, hemos abierto... A ver si se me explica esto. Ya sabes que soy muy torpedor. Bueno. Y con el frío, pues, un poquito más mermado, si cabe. A ti te quitan del vinilo y... Y me pierdo. De la agujita, ¿sabes? Cuando la bajábamos y subíamos, que vuelve, por cierto. Sí, sí, eso vamos a hablar, claro que sí. Lonely Boy. Hemos abierto con Lonely Boy, The Black Keys. Sí, ahora estamos disfrutando con Nine Inch Nails. Sí, fíjate. Es que lo que te digo, grupazo de un juego que ha llegado por sorpresa. Lo presentaron el mismo miércoles y dices, bueno, pues, ¿cuándo sale? Ya, descárgatelo. ¿Cómo que me lo descargué? Espera, pero será un juego indie, un juego de estos del montón. Está sacando unas notas de 90 para arriba, 90, el más bajo el 90, 95, 97. Lo máximo, el nivelazo que sería, el tope. 100, pero es que es lo que te digo, un juego que nadie sabía, nadie sabía de él. Se hablaba, rumoreaba. Pero lo he jugado, llevo de otra hora jugando, un juego que va al ritmo de la música. Muchos juegos son así, no es que tú llevas el ritmo, pero no que los enemigos también lleven el ritmo. Es decir, los escenarios van llevando el ritmo, entonces tú saltas en el momento justo y los enemigos sabes cuándo te van a atacar porque llevan también el ritmo de la música. Una cosa muy curiosa porque no es un juego musical, es un juego de acción, tipo de Pink My Cry, tipo Bayonetta, pero en el que los golpes... Pero con coreografía. Con coreografía. Te puntúa o te bonifica por llevar el ritmo. Que no lo llevas no pasa nada. Puedes seguir atacando, pero si llevas el ritmo te bonifica. Es decir, que puedes seguir jugando de manera normal, pero si lo haces al son de la música... Yo soy arrítmico, pues imagínate. Bienvenido al club. Pero me viene muy bien que los enemigos, si yo no sé llevar el ritmo, pero sí controlo de los enemigos, es muy de agradecer porque sabes cuándo te van a atacar. Y el primer enemigo me lo cargué rápido porque eso lo noté, lo pillé, lo intuía y muy bien. Y lo que me viene a referir esto ya viene la mala noticia. Porque si ya un juego sale digital, no sale físico, esto ya nos va enseñando por dónde va el camino. Y si muchas compañías, como por ejemplo Samsung, ya ha dicho que ya nos va a sacar más Blu-ray, que Sony se ha quedado como la única que va a coger este formato, que dentro de nada también lo va a quitar, eso es que el mundo digital se está imponiendo. Ya lo hizo en el mundo de la música, el cine y ahora lo va a hacer en el mundo de los videojuegos. Es una lástima porque lo físico también se debe mantener. Pero bueno, es ley de vida, esto está pasando. Ahora estamos hablando del tema del vinilo que ha vuelto. La mayoría de los discos salen en vinilo para los coleccionistas. Las bandas ya están retornando en ese formato. Porque hay muchos coleccionistas, hay gente como nosotros que nos gusta guardar nuestros discos, nuestras figuritas, nuestras cositas, como dicen las viejecicas, con nuestras mierdecicas. Aquí es mi abuela, tu mierdecica. Total, total. Y bueno, eso es lo que nos lleva. Llegará un momento en el que todo sea digital menos alguna empresa que saque los juegos en físico para los coleccionistas web que se hacen vinilo. Será un precio medio estándar. Ya hay estandarizado, hay empresas, tiendas como Limited Run o Pics and in Love, que son páginas web que te sirven los juegos físicos que salen en digital, pero ellos te hacen unas versiones limitadas de los físicos. Yo ya tengo algunos juegos de esos, tipo Castlevania, algunos que, bueno, yo me lo recuerdo, no me lo he apuntado, pero tengo algunos juegos que me lo ha pedido. La jefa me hace muchos regalillos de ahí de navidades y tal, me hace muchos regalillos de estas páginas. Y bueno, todo esto va a derivar aquí y que en lo digital se está imponiendo plataformas como Netflix, como HBO, como Prime, como Disney Plus. De hecho, se han impuesto ya. Se han impuesto ya. Pero ahora mismo están también en un proceso un poco raro. Ahora lo de las suscripciones compartidas no lo están cortando. Cuando Microsoft, con Xbox, está promoviendo las cuentas compartidas. De hecho, dentro de nada, yo con algún amigo vamos a coger una cuenta familiar de cinco cuentas y estamos a la espera de que Microsoft la ponga, que dicen que para marzo, abril la tendrá. A punto. Paga un poquito menos. Lo que antes hacía Netflix lo están cogiendo ahora las compañías de videojuegos. Dentro de otros cuatro años harán como ellos, como Netflix, como el Chalón. Claro, pero ahora para atraer al mundo digital, a las suscripciones, a las bibliotecas digitales, pues lo están haciendo así. Sony, Steam, lo está haciendo Microsoft y bueno, es lo que te digo. Ahí vamos para allá. Bueno, Gamers, el Blu-ray, ha muerto. Lo tenía que decir. Lo tenía que decir. A cierto personaje en blanco y negro. Me has dado un poco de miedecito ahora. Perdona, pero bueno. Repítelo, espérate, bajamos. Lo hago, lo hago. Gamers, el Blu-ray, ha muerto. ¿A lo del llorar lo hago o no hace falta? Bueno, tú mismo. No, no, no. Puedes también, sí, puedes actuar. Una lacrimita, si quieres. Sí. Bueno, ya. Bueno, déjalo. No, no, no. Déjalo, no. Vamos a dejarlo, sí. Pero esto también, lo del tema digital. Hago una, ¿cómo se dice? Un KitKat. Por ejemplo, juegos como Redfall, como Diablo, ya requieren conexión a internet, los juegos que van a salir ahora nuevos, conexión a internet permanente. Es decir, que además de que sean digitales, necesitas la conexión a internet. Siempre, en el momento que te quites la conexión, no puedes jugar a esos juegos. Por el tema de la piratería, por el tema de, no sé, para que vayas mejor. Es que ahora los juegos directamente te los dan y no hay nada dentro. Es una llave para poder descargarte el juego y se te venga directamente. No está físico. No está físico realmente. Lo que tienes dentro tampoco está físico. Bueno, ¿qué querés que te diga? Ahí, bueno, yo que soy un gran defensor de lo físico, tengo un proyecto, no paro de darle vuelta, ahora han abierto. No lo tenía apuntado. No lo tenía apuntado porque me viene, ¿sabes qué? Aquí me viene. Que van llegando cosas. Tú, tú, córtame. Tú, córtame cuando... No, no te corto, como te voy a cortar yo, Juanito. Ahora, aparte, hay un montón de museos ahora que están haciendo aquí en España. Y ahora hay uno, no lo recuerdo bien, porque creo que es Oxxo, Oxxo en Málaga, que tengo ganas de ir para allá. Varias semanas iré para allá a verlo. Y un museo que lo han hecho con la Diputación de allí, de Málaga. Y un museo muy bonito, muy para la preservación del mundo de los videojuegos. Ya hay uno en Elche, en Madrid hay uno, y uno en Barcelona, hay otro en Sevilla, muy chulo. Tengo que pasar, últimamente voy bastante por Málaga, ¿no? Tengo que pasar por ahí. Pues Oxxo se llama, no sé, el precio. Creo que le llevo una empresa en colaboración con Diputación, con un acuerdo de 35 años. Es renovable a 35 más. Estamos hablando de 70 años. Es un proyecto que yo tengo en mente, quiero proponérselo a cualquier ayuntamiento. Hay uno en mente, creo que está claro. Hay uno en mente. Vamos a ver, vamos a azuzarles. Porque hay algún ayuntamiento que le gusta toda esta idea de mucha población joven y saben que esto tira bien. Y uno de mis sueños, te lo digo en serio, mi sueño es hacer un museo del videojuego que todo esto, pues nada, se pueda que los niños, los chavales, los jóvenes, incluso nosotros, los más merecidos, podamos recordar viejos tiempos, que los jóvenes vean que esto es un arte, que es cultura, que es historia. Igual que ahí está el Museo del Cine, Museo de la Guitarra, Museo del Vino, Museo del Jamón. Me encanta ir al Museo del Jamón, por cierto, no lo suelo, no es para ver, ahí practico más, practico más. Este también se podrá practicar el tuyo, ¿no? Claro, claro, no te puedes comer los juegos, pero los puedes aprovechar muy bien. Y nada, tengo un proyectillo ahí a ver si la cosa sale. Bueno, ya aquí me he soltado, me he sincerado contigo. Sí, 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 es que tenemos función a veces de psicólogos también, ¿sabes? Estamos ahí soltándonos, ¿no? Estamos muy tranquilos, muy agudo. Muy tranquilos, muy tranquilos. Ojalá, ojalá que lo hagamos. Yo me quedaría, fíjate, el resto de... pasa que hay más amigos y amigas esperando, ¿sabes? O sea, pero vamos, contigo el tiempo se... Fluye. Fluye y se detiene a la vez. Es curioso. Y con Arcade Beats y la jefaza que dice que por favor recordemos dónde nos encontramos. No, párate, fíjate, no sé cómo lo hace, estará escuchando y tal. Oye, me manda mensajes. Oye, que digas que... Que no has dicho esto. Que no has dicho esto. Arcade Beats, la avenida del Mediterráneo, 324, como siempre, que no me pagan publicidad, al lado del más papas. Que dan muy buenas las papas. Un día voy a hablar con ellos. Hablar con ellos para hacer un programa de... Coméntales. Y nada, que ahí estamos. Cualquier mierdecica, como dice la abuelita. Sí, sí, sí. Merchandising, los funcos, videojuegos retro. Y que tenemos nuestra sala gaming de cumpleaños, que estamos haciendo un montonazo. Porque lo está petando. Que tengo que publicitarme, pero el otro día me dijo una... Uy, pues tú es que no dais flyers. No sé, por lo que me faltaba ya. Como dais flyers ya voy a tener que hacer tres salas más. La mundial. Tenemos, la verdad es que lo estamos haciendo muy bien. Tengo a mis monitores, mis chicos que están conmigo. La gente que viene se lo pasa muy bien con ellos. La sala la he renovado. He puesto una zona retro. Sí. Porque estamos utilizando una tele de plana nueva, nada. He puesto una tele un poquito más clásica. Sí. De tubo, ¿no? Porque no sabía dónde ponerla. Pero he puesto una tele un poquito intermedia. Y se ve mucho más probado con el Goulangos. Y se ve bastante bien. Y nada, chicos. Que ya sabéis lo que haces. Aquí estamos. Seguiremos contando y gamificando. Y hoy Pixel Perfect altamente definido. High five. High five. Vamos a seguir hablando de este juego, ¿eh? Sí, señor. No lo vamos a dejar aquí. Va a ser la sorpresa del año. Y seguimos gamificando el mundo. El mundo. El planeta. Con la boca de beats. Joaquín de la casa de Joaquín from the home. Recuerdos al mini jefazo. Volverá. Volverá más fuerte que nunca. Ahí está. The Prodigy. Invaders must die. ¿Qué programón de música? De lujo. De lujo. De música. Yo lo suelo fastidiar. Pero la música lo arregla todo. Total. Total. Casi todo. Joaquín, cuídate. Un abrazo. 87.6